outside is frightful, but the fire is so delightful since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow yo, es momento de comenzar otra vez este camino voy a ser muy honesta la verdad, sentadme un momento este va a ser el primer video de Vlogmas, verdad, que lo voy a hacer este año y capaz me extiende un pelo más, pero estoy emocionada, tengo como que demasiadas emociones juntas me siento rara hablando en la cámara sola, siento así como que all over the place pero hoy es un día muy importante porque voy a poner la navidad antes de que comience diciembre un fun fact, es que no quería empezar a grabar todo en diciembre y editar un día tras otro porque con el trabajo y otras cosas, bueno pero, nada, vamos a comenzar hoy me veo chistosa bueno, estas son las que vienen de mi casa y vamos a comenzar haciendo un cafecito a ver que tal, yo espero que los vlogs no sean tan largos capaz este es largo porque es el primer video me veo fatal hoy es viernes before christmas no, literalmente antes de navidad pero antes de que comience la época navideña yo quiero por la navidad el primero de diciembre es mi cumpleaños así que me van a acompañar a todo el proceso no sé, básicamente diciembre voy a hacer fun things trabajo viaje y vamos a ver que más nos inventamos yo creo que está muy abajo pero vamos a preparar este café este café que me lo regalaron un café árabe instantáneo como uno es café, ¿no? y aquí atrás está cacao so, let's do it yo creo que no me voy a ver parada vamos a ponernos más altos mejor más alto me veo completa pero no sé a ver lo que voy a estar haciendo aquí así que hay que solucionar eso calenté agua en el microondas le intenté decir no, ¿por qué calientas agua en el microondas? no tengo gas un story time para otro día implementos básicos taza y batidor eléctrico que no combinan but who cares casi goto el agua a ver vamos a grabar aquí en las dos zonas Dios yo y mis ideas mis ideas y yo coño chame no sé dónde pone el teléfono here siento que tengo muy poco counter space y no gusta no gusta yo creo que mucho de este vlog va a ser yo hablando sola pero eso es parte del camino parte de la vida parte de Michelle queriendo ser creadora de contenido full time yo creo que eso es como que una de las situaciones más complicadas yo creo que este primer vlog no va a ser yo poniendo la navidad o va a ser otro día no sé lo averiguaremos capaz soy yo y ustedes acompañándome a hacer café listo vamos a poner el agua caliente siento que estoy haciendo un menos de esto hacemos esto aquí bueno volvemos me van a acompañar a hacer el café ya puse el agua caliente en esta taza aquí tengo el batidor si me ven mirando por allá es que estoy grabando un vlog porque este año voy a hacer vlog más me tiene emocionada y me tiene nerviosa momento ok vamos a cortar aquí el paquetico literalmente huele espectacular mira miren como se ve esto se ve todo mi enserdeno ahí atrás perdón que importa voy a ponerlo mira vienen como dos polvitos de dos colores distintos ajá mezclar primero así creo que era mejor poner el polvo y después no mezclar porque siento que esto se va a ir para todos lados nada que el batidor no resuelva nada que el batidor no resuelva bueno si en cuanto a vlogmas estoy un poco nerviosa porque hace muchos años yo lo hice y primero los thumbnails que hice fueron horribles no sé quién no sé quién me dijo que eso se vaya bonito ¿no? pero para comenzar está súper bien siempre he querido ser youtuber siempre he querido como que mostrarle mi vida a la gente porque siento que es divertida es chistosa y aparte me ayudaría a muchas cosas la verdad que muchísima gente vea mis videos no lo sé esperemos que sí esperemos poder crear una comunidad y prácticamente estoy empezando desde ser en youtube porque no monto un video desde febrero y el video que monté normal o sea no estuvo mal y aparte me pasó algo muy curioso cuando me fui de viaje en febrero yo pasé todo a la computadora y la computadora tuvo una crisis existencial y falleció y tuve que cambiarle el disco duro y no he podido recuperar lo que está en ese disco duro así que perdí todo lo que tenía en la cámara menos lo que tenía en el teléfono pero en el teléfono no es como muy worthy de hacer un vlog para youtube sino para un youtube shorts continuamos yo dije que este vlog iba a ser corto llevamos como a perder 6 minutos falta ponerle el cacao cacao en polvo yo creo que esto van a ser mis videos sabes como que yo hablando de lo que hago todos los días y viendo que interesante le puedo agregar miren el café estoy viendo el monitor de la cámara pero tenía entojo de hacérmelo me lo había llevado ayer en la oficina y no me lo hice porque me fui temprano entonces no hubo tiempo de tomar café ayer en la oficina yo voy una vez a la semana trabajar allá y después los demás días trabajo desde casa pensé que me había quedado sin memoria pero bueno en fin en cuanto a vlogmas yo creo que lo más difícil es no volverme un 8 y priorizar mi salud mental ante todo porque es lo que me ha costado en el último en los últimos meses pues porque he estado muy workaholic que no sé ni cómo explicarles todo así que vamos a aprender a jugar con los ángulos me van a acompañar literalmente a todo porque yo trabajo con marcas pero nunca he trabajado con mi propia marca full time así que va a ser muy interesante vamos a ver si dejo el vlog de la navidad para otro día esto es como una introducción a vlogmas y si encuentran algo más divertido que ponerles lo agren vamos a probar el café antes de terminar deliciosísimo quisiera saber dónde los encuentro que no me quede muy lejos porque floja soy les agradezco demasiado por ver este video suscríbanse y estén pendientes de los demás videos de vlogmas esta es la introducción después viene poner la navidad y después viene el evento de las fiestas patronales o sea mi cumpleaños